En Davos, el gobierno dio la ganga en alquiler de casa y pagó de más. Para el poro económico mundial, el gobierno Petro alquiló una casa en Suiza que costó por tres días un millón de dólares. En la calle hay otras que por el mismo plazo valen 150 mil dólares. Con bombos y platillos fue recibido el presidente Gustavo Petro en la polémica Casa Colombia ambientada en Davos, Suiza. Mientras que en el país siguen ardiendo las críticas y cuestionamientos por el dineral que se gastaron en la vitrina del País de la Belleza en el Poro Económico Mundial 2024. En ese espacio de un poco más de 50 metros cuadrados se promocionará la marca país y el turismo entre el 15 y el 19 de enero. Esos cinco días de arriendo costaron un millón de francos suizos, unos 4.588 millones de pesos, poco más de un millón de dólares, y aunque el mandatario y ProColombia han intentado defender el gasto como una inversión, cada vez saltan más detalles que dejan mal parado al gobierno. La casa está ubicada en la calle principal de Davos y su fachada fue adecuada para ilustrar los océanos colombianos. Esa ubicación es social, le permite tener mejor visibilidad y atraer a las personas al stand. Todo el montaje estuvo a cargo del Ministerio de Comercio y de ProColombia. La vivienda fue adaptada con varios espacios en los que se promociona la cultura y productos de origen colombiano. Además, hay un tradicional vehículo jet para representar la cultura cafetera del país bajo la campaña Colombia el país de la belleza. En su momento, y con el fin de aplacar las críticas, el presidente Petro dijo que Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado. Sin embargo, la casa supera el precio de otros establecimientos que se rentan para los eventos del foro económico. Por ejemplo, la cadena radial FM habló con el propietario de un local en la misma calle, casi con las mismas condiciones, aunque menos área, y este señaló que cuestan unos 150 mil dólares por semana. En un cálculo rápido, el país estaría pagando cerca de 900 millones colombianos diarios, unos 40 millones por hora. Hasta en redes sociales circula información de que las mansiones y los castillos medievales tienen un costo menor al que le toca pagar al gobierno Petro. Mientras tanto, el mandatario se mantiene en su posición de que no se trata de un despilparo, sino de una inversión para poder destacar la belleza del país. Dicen que hasta ese lugar van a llegar empresarios importantes, periodistas y personas del común con altos ingresos, lo que supondría una oportunidad única para mostrar a Colombia. La inversión en el arriendo se recupera con creces, con los gastos del turismo internacional de lujo que pueda provocar para venir al país, resaltó. Es cierto que el gobierno colombiano quiso pisar fuerte para promocionar al país, pues fue la única nación del continente americano que hizo esta millonaria inversión. Ya que no hay casas adaptadas de este estilo en Estados Unidos, Brasil o México. Pero ese público multimillonario en realidad es otro motivo de cuestionamientos, pues Petro compartió un video con una leyenda de que decenas de miles de personas miran la campaña, aunque en las imágenes solo se ven unas cuantas de ellas caminando por las calles de Davos. Y Petro no ha sido el único escuero de la propuesta. Desde ProColombia, que probó el turismo y la inversión extranjera, respaldaron la iniciativa bajo el argumento de que es la primera vez que Colombia participa y que no hay duda de que traerá más beneficios que perjuicios para el país. María Antonia Pardo, gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en ProColombia, explicó que no es una casa para que duerme el presidente. Es un espacio en donde se expone lo más representativo del país. Dentro de los que criticaron la iniciativa está el ex ministro de Comercio y expresidente de ProColombia, Luis Guillermo Plata, quien aseguró que la casa Colombia es costosa e inútil en el marco del Pobre Económico Mundial. Nadie importante sale de allí para ir a verse con Petro, aseguró Plata. Pobre Económico Mundial.